Demacia no se construyó sobre un sueño. Demacia se construyó sobre una mentira. Todos esos nobles ideales, las promesas de un futuro mejor, nunca fueron para nosotros. Nos han despojado de nuestra libertad, de nuestra dignidad, de nuestras vidas. Yo digo que ya basta. Magos de Demacia, ha llegado el día. ¡Es hora de luchar!